Hola, bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Domingo Bueno, que hoy en vez de un vídeo vais a tener dos Este y después a la tarde vais a tener el del sorteo Sorteo, 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 chicas Bueno, suelta a todas, suelta a todas De verdad, me hace muchísima ilusión Estoy un poco ladeada, no sé por qué, porque ya estoy ladeada También he de deciros que me he levantado perturbada Pose de perturbación Ahora os lo comentaré Bueno, chicas, os quiero enseñar lo que ayer compré y así todo eso Y así os lo enseño para que tengáis un poquito de referencia Y que yo continúo con mi mamarrachada a seguir comprando Os lo dije, no pienso parar Pero así todo, ya veréis que los precios chupí O sea, precios chupí, cosas chupí Y un regalito Bueno, chicas, empezamos, empezamos El regalito es, mirad Os he hablado mucho de la tienda Delz Esta que está todo a euro y medio Que yo os digo que esto Y tengo muchísimas más cosas, eh Las tengo guardadas Esto vale, no sé si 14 euros Y mi chico me lo trajo por 2 o 3 euros Que estaban allí Allí está todo esto Pero tienes que tener cosas de Garnier Todo lo que, lo de, ahora no me acuerdo Bueno, más cosas Aguas micelares, todo eso de marca Eh, L'Oreal, Garnier Todo esto, pues allí está a veces más barato No sé por qué Lo traen, no lo sé No sé Pero bueno, me trajo esto Mirad, yo me trajo esto Mirad Y lo vi y dije Uh, qué caja más chulí Me gusta la caja Yo decía, solo me gusta la caja Pero claro, quiero su interior Y yo leí Ialuronic Bioshock Eso me faltan mil shocks Serum con un ácido hialurónico Serum intensivo antiedad Vale Yo vi esto Yo digo, bueno, no sé Habrá dentro una cajuela O hay un bote o algo Y cuando lo abrí Mirad con lo que me encontré Mirad Son viales Mirad Os saco uno Son viales individuales Y aquí está El concentrado de ácido hialurónico Parece ser que es uno al día Te lo pones por la noche Y para el efecto A ver No me he informado todavía bien Tengo que entrar en internet Mirad Sí que vi los precios A ver En un sitio vi 14,95 En otro sitio 10,95 Y luego en Druni Como oferta Estaba a 11,95 12 o 10,95 Y lo han dejado 9,99 A él le costó 5 euros Os lo digo Por las que conozcáis La tienda Esta del Si tenéis oportunidad Pues que sepáis Que están estas cosas Y yo la próxima vez Que vaya Le diré Hazme una foto Para ver que hay Y que no hay Porque esto Es muy interesante Haré conejillo de indias Y lo probaré Vale chicas Y ya os comentaré Bueno Eso me lo trajo De la tienda Esta que os digo yo Del euro y medio Después fuimos Al centro comercial Y como soy un poco Mamarracha para atrás Y Bueno Que Bueno En verano A mí a veces Me gusta llevar esclavas En los tobillos Y me pongo En las manos No Pero vi estas Y mirad Esta de perlita Se pone en el dedo Es un poco cuen Pero bueno No soy mucho de esto Pero bueno Yo digo así Para algún vídeo Yo que sé Que te pongas así Pendientes Aretes Así Mola Divina Pues bueno Y me costó Estaba tapando Un eurito Digo Por un euro Pues chica Pues si no Lo tengo ahí Como una cosa Que no tengo ninguno Pues mira Como lo tenía Pues digo Y este Como tengo el hociquito rojo Bubriji 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 Que digo Es hora ahora De comprarlo de reyes Del año que viene Porque hay unos precios Uno Dos Tres Cuatro Cinco euros Yo digo De verdad Si es que habría que comprar ahora Y guardarlo para reyes Brutal La rebaja es brutal Bueno después Me metí en Druni Como no Que por cierto Anecdota Que Las chicas de Druni Me ven Hablé con la encargada Que me tratan Super bien Cada vez que hablo con ellas Muchísimas gracias Chicas de Druni Ya sabéis que yo Siempre hablo bien De vosotras Me tratáis muy bien Siempre que os pregunto algo Y muchísimas gracias Por verme Claro Obvio Obvio Y bueno Compré Una brochita de Technic La tengo aquí la otra Lavándose Mirar Y he cogido esta Porque va muy bien La han subido de precio Valía dos cincuenta Esta me costó dos cincuenta Y esta dos noventa y cinco Pero bueno Para tenerla de recambio Me mola Me mola de recambio Porque va muy 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 bien Y después vi La Bárbara Os voy a enseñar lo que vi Que digo No puede ser Vean No puede ser Vale Lo vi en las cestas Estas que pone Un euro Un euro y medio Pues bueno Yo vi estas cajas Estas cajas Y me tiré He entrado adrede Con esta diadema Y los pelos así En llama de leona Porque me tiré A la cesta Como una leona Como una loca Bueno Cogí la cajita La abrí Y os voy a mostrar Me voy a arromangar Para que lo veáis Oye sal Vale Mirad Esto Que rápido lo he hecho Pero ahora os lo enseño bien Mirad Mirad esta sombra cocida Os voy a hacer Sabéis que pasa Que es la segunda vez Que grabo el esto El vídeo Porque tengo otra cámara Y se ve que no he conectado Bien la tarjeta de memoria O que sea Y no me ha dado memoria Y vamos a arreglarlo Bueno Entonces Mirad Os voy a enseñar La pigmentación Sabéis que no me gusta Rozo, rozo, rozo Y vamos a ver Si esta vez las pruebas Me salen mejor Chicas Voy a ir aprendiendo Mirad este pigmento Este topo Mirad que color más bonito Por favor Precioso Vale Este es A shadow Mono Mono que individual Vale Esta es una Esperad La dejo ahí Una Mirad Otra A ver Me vais viendo Y sacando defectos A ver Me vais mirando Diciendo Hoy vea No se ha puesto esto No se ha puesto el otro Mirad esta Mirad que azul más vibrante Y mirad que yo no soy Tengo aquí la toallita De antes Es que ya lo he hecho antes Lo he tenido que Bueno Vamos a probar esta azul Raca, 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 raca Y espero que alucinéis como yo Mirad Mirad esto ¿Puedes verlo? Y no cojo mucho Sabéis que no me gusta Hurgar Bueno He vuelto a coger Venga Vamos a dar Mirad ¿Puedes ver eso? Bueno Vale Dos Tengo más No, no No me juzguéis No digáis Me ha... Bueno, sí Vale Decidlo Ve hasta para atrás Para atrás Con todo este asunto Pero no puedo evitarlo No puedo evitarlo Luego vi Este marrón cocido Un marrón Un marrón Os lo voy a presentar Cojo, cojo, cojo Como ya lo he visto antes Del vídeo anterior Pues Este es marrón, marrón No es como este Este es Este tiene un pelín de brillito Este no Este es mate Este es mate, mate, mate ¿Eh? Mate, mate Este el otro no ¿De acuerdo chicas? Vale Otro Otro ovni Yo lo llamo ovni Este chico Otro ovni Mirad este Este también Yo Mirad Este es ¿Veis? Que tiene dos colores Que a mí me encantan Este tipo de sombras No sé por qué Que tengan dos colores Y ver cómo Cómo queda el color único Al poner A mí me gusta muchísimo Estoy secando con un pañuelito El dedo Bueno, pues cogemos, cogemos, cogemos Cojo, cojo, cojo Mirad, eh Estoy cogiendo Y ahora os presento Mirad Qué verde Mirad Cambia dorado Por favor, por favor Es que me encanta Arr Arr Vale Espero que lo estéis flipando como yo Porque es eso Me tiré como una leona Y habían un montón de cajas Digo que no hayan un solo color Un solo color Y habían cinco Estos son los únicos Que ahora os presento al último Este es dúo ¿Veis? Son dos Más oscuro Más clarito Voy a limpiarme el dedaco Porque si no con el dedo rubio No sale esto Y como aquí sí que la memoria aguanta Pues sí que no se va a cortar Voy a coger primero el oscuro No espolvoriento Mirad No espolvoriento A ver, paquero Este es el oscuro ¿Eh? Podéis ver esto De esta Del dúo ¿Eh? Mirad esta pigmentación Yo Os prometo Que yo a veces lo flipo mucho Que te compres una paleta Es que no, no, no Ya le voy a coger el clarito No suelta polvo Nada de polvo Mirad Y me lo pongo aquí Mirad esto Mirad ¿Veis? Con su glitter Vale Y es esta dúo A ver Yo lo he flipado mucho Mirad Aquí tenéis los colores Es que miradlos Mirad que colores De verdad Yo estoy alucinada De la pigmentación Porque no me lo esperaba ¿Eh? Yo lo cogí Y dije Aunque sean un truñaco Aunque moje brocha Me da igual Las cojo Vale Ya hemos visto Que no son truñaco También es verdad Que hay que probarlo en el ojo Aunque si ponemos Un buen primer Yo creo que funcionarán Son de la marca Anika Anika Está todo muy bien Puesto Porque aquí pone Que es dúo Hombre Touch Hombre Quiere decir dos colores Se pueden hacer dos colores Los números El 03 Todos tienen su número Está todo muy bien Explicado El 06 Mirad Otra El 06 Todas O sea Que yo estuve Mirando Murando Este es el 18 Que es el azul Estuve viendo Los numeritos El 04 Y dije No hay diferentes Hay diferentes Anika Veis La marca Y el 15 Vale chicas Pues esto Y estas son las sombritas Y por aquí tenía el ticket Como he hecho el vídeo antes No sé dónde lo dejaba Lo dejaba aquí Y por favor No 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 me critiquéis No me critiquéis Porque Sabéis que soy Una coleccionista de maquillaje Pero me costaron el precio Fantástico Maravilloso Alucinante Y De Un euro Un euro Un euro Un euro Un euro Cada sombra Un euro O sea No me lo puedo creer Yo Ya veremos cómo funcionan Ya veremos cómo trabajan en el ojo Pero vamos Yo estoy flipada De verdad os lo digo Es que a veces coges cosas Que compras cosas Que dices Uy esta pigmentación Y te cuesta más Paletas O sombras sueltas Pero eso No sé Bueno y después me vino Niñas El pedido de maquillalia El pedido de maquillalia Me vino el viernes Lo pedí El jueves A la una del mediodía El viernes A las cuatro de la tarde Estaba el repartidor en mi casa Un día Primor Ya sabemos las críticas que hay Son terribles La gente Yo no Paso de primor Me ha ocurrido Doce días esperando un paquete O sea que primor Yo maquillalia Y pedí Ya os lo dije Por culpa De estrella Estrella Que yo soy una codiciosa Y como ella la tenía Pues yo también La lemon Vale La lemon Que son estos colores Miradlos Os los enseño así Después ya un día Ya lo trabajaremos Y ya sabéis que hacemos reseñitas Y estaba el tres por dos Y obviamente Claro Vas a coger Un tres por dos Totos no somos Me costaron las tres Dieciocho euros Las tres Después coge la orange Vale Esta no me gustaba mucho Mirad la orange Esta no me gustaba Miradla La había visto Pero nunca me había llamado la atención No sé por qué No me Pero mi sorpresa al abrirlo Mirad esto Estos colores Tan super ponibles Entonces cuando la vi dije En las manos cambia mucho Entonces dije Esto ya es otra cosa Ya sabéis Que yo Pues eso Las estoy coleccionando Y aquí imaginaros Hay maquillajes Entre estas De Druni Y todo esto Y la que sí quería Sí quería Que por eso El tres por dos Dije Que bien me viene Porque la quiero La había visto Otras youtubers Es esta La Chamberlain And chocolate Esta veis Chamberlain Que es esta Este es el color Que más me gusta De paquete Veis Esa sin fux Y eso Y esta sí Esta sí que la quería Por los tonos Esta sí Veis Son muy míos Muy ponibles Son unos tonos Muy agradecidos Pero que vamos Ya os digo Esta es esta Que ya Lo enseñaremos Despacito Y haremos Porque es que si no Pues no Y nada Y estas han sido Mis compras Mis incursiones Y mi Pues todo eso Imaginaros A lo que es maquillaje Drutni A esto Al Y nada Es la segunda vez Que grabo el vídeo A ver si soluciono Lo del otro Porque Así La otra cámara Solamente es para aquí Para grabar Y este Para uso diario Pero ha fallado No sé Ya veremos Ya veremos Dice La memoria interna Por la memoria interna Al no conectar Se ve que no estaba conectada A la tarjeta Externa Y ahora no sé Que está haciendo Está trabajando Le he pulsado A ver si En fin Pues nada chicas Espero que os haya gustado Mis compritas Espero que Bueno Ah Mi perturbación Y espero que os haya gustado Todo Ya haremos Hay muchísimo Deber para hacer En la biblia Hay muchísimo Pero hoy quería enfocarme En esto Y domingo No hice blog Porque No Ayer disfruté Pues eso Mi churri No me encontraba bien Tuve que ir al médico Tuve No Me mareé muchísimo Llevaba dos días mareada Y tuve que ir al médico De urgencia Y todo un rollazo Un rollo Entonces no estaba yo Pero bueno Así todo salí Bien Me pegó el aire Bien Y nada Y Como anécdota Una chica que está aquí Cris Se llama Cris Yo la conozco Hace muchísimo tiempo Y estaba parada Esperando mi churri Con el coche Y se me acercó corriendo Y Hola Cris No sé qué La saludé Y me dijo Que me he acercado a ti Por si estabas blogueando Para salir en el En el vídeo Y digo No No estoy blogueando Y entonces Me supo mal Porque Pues yo digo No te preocupes Que otro día Blogueo y sales Veis que la gente Hay gente que no le importa salir Y bueno Pues yo encantada de la vida Si hubiera blogueado Hubiera salido Mi amiga Cris Llama Cris Bueno chicas Pues nada Pues esto es lo que os quería decir Y todo esto es lo que os quería enseñar Y os quiero decir que esta tarde Ya sabéis Será el sorteo Vamos a realizar el sorteo Como la otra vez Y nada Muchísima suerte a todas Y nada Y mi perturbación Ya como punto final Mi perturbación Es que os dije Que a las 5.000 otra vez Haría el sorteo Yo soy muy de sorteos Porque No quiero dejar muy claro Que no es por suscripciones No No Porque mucha puede pensar Mira esta lo hace Para suscripciones Para que Para los sorteos No Bajo ningún concepto Lo hago porque quiero Porque me hace ilusión Para que Tengáis cosas mías Que a mi me gustan Y porque os lo merecéis Considero que merecéis Un detalle Por mi parte Ya que estáis formando parte De todo esto De acuerdo Que quede muy claro Por lo tanto A las 2.000 Volverá a haber otro Habrá Yo solo os lo digo Como dato Que me he levantado Lo he estado pensando El fin de semana Y digo Oye que también se merecen Yo que sé Un detallito Pues así que No A las 2.000 Haremos otro Y aún tardará Porque aún tardará Pero bueno Que lo que sepáis Que van a continuar Los sorteos De lo que sea Ya veremos Pues nada chicas Yo creo que Hasta aquí Muchísimas gracias A todas por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Like Comentar 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 Aunque sea domingo Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mi Esta que está aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós